En locaciones de la segunda temporada de la telenovela por Amar Sin Ley, Julián Gil nos compartió que su personaje, Carlos Ibarra, seguirá siendo de las suyas, ahora que la actriz Marza Mora se integra al elenco. Amar, una gran compañera, ya llevamos trabajando aproximadamente como 3-4 meses con ella, pues ha venido también de alguna manera a darle un poquito de sensualidad y un poquito de picante a la historia. Ahí hay una mancuena que se hace y está muy padre trabajar con ellos en equipo. Pues sí, hay escenas que son así de pasión. Nancy vende mucho ese lado femenino de cómo saber seducir y lograr su objetivo. El actor de origen argentino celebró el éxito que ha tenido dicha producción y agradeció la preferencia del público. Sí, la verdad que súper contentos porque pues, primero agradeciéndole al público pues el éxito de la primera temporada, gracias a eso pues estamos haciendo una segunda temporada con un libreto todavía mucho más fuerte, más pasional, muy intenso, con casos de alguna manera también súper interesantes, muy reales. Seguirá luchando por el amor, seguirá luchando por la justicia y pues tratando de, como desde el capítulo 1, pues comprobar su inocencia. Y aunque en la ficción su personaje se la viven los juzgados, en la vida real también, por lo que no dudamos en preguntarle por las inasistencias al centro de convivencias y acerca de las declaraciones que hizo su hermana en contra de Marjorie de Sousa. Bien, sangre, nada pesa más que la sangre, ¿no? Y en ese sentido muy contento. Muchas gracias. Ayer más, nada más rapidísimo, Julián dijo que tu hermana hacía escándalo. ¿Qué opinas de esto? Con imágenes de Giovanni Berrios, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda.